Bueno, ¿qué me gusta hacer en El Tiempo Libre? Una, dos, tres... ¡Bien! ¡Bien! Pero a ver películas... Pero, venga, a ver películas con quién. Es que bueno, la buena es lúpida. Con mi negro. Ver películas con el novio, bueno. Bueno, vale. ¿Cuál es mi color favorito? Uno, dos... No, obvio. Solo rojo. Rojo, rojo, rojo. No es tan grande o tan pequeño. A ver, Sofía. Ey, la barra. Manuela. Manuela. ¿Cuál es el nombre de mi papá? No estoy segura. No estaba segura, no estaba segura. Yo pensé que no iba a saber. No, es que no. Nunca lo he conocido por el nombre. Ah, el apodo. Flaco. Sí, flaco. A ver. Bueno. ¿Cuál es mi lugar favorito? Uno, dos, ya. Uy. Bueno, era así porque estás a la Madrid todo el rato. Manu, ¿cuál es el nombre de mi perro? No, ni idea. No. Lo tiene arriba. Ya. Ya. No. Casi le fue ego, casi. No. Es que, Toni. Ego. Bueno, ya, ya, ya. Bueno. Me gusta ver en el tiempo libre. No importa el momento, no importa el lugar. No importa el momento, no importa el lugar. No, no. Es diferente, Charlie. No. Comer, comer, comer. No. Comer, comer. Punto. No, no vale, no vale. Voy ganando, voy ganando. Punto, punto, punto. No, vamos, vamos. Yo voy ganando, mija. Bueno. ¿Cuál es mi color favorito? Uno, dos. Obvio. Muy bien. Voy ganando. No, yo voy ganando, mija. No. A ver. ¿Cuál es mi equipo favorito en Europa? Uy, nada más en la vía, Manuela. ¿Qué le pasa? Acá yo soy como usted. Esa barra que no me gusta. Que se vayan. Así. Madrid. ¿Cuál es mi jugador favorito? Obvio. La última. La última. La última para yo ganar fue Manuela. Bueno, creo yo. ¿Hace cuántos años nos conocimos? Ay, ¿cuál era la resta? No, de general. No, de general. No, de general. No. No te voy a ver. No te voy a ver. Luz, ¿cuánto? Desde que la conozco de siete años, ha sido una gran persona, siempre he tenido como un apoyo de acción y eso se siente muy bien. Sé que siempre me desea lo mejor en todo momento, de parte de ella, de parte de su familia, entonces decirle que la quiere mucho, que la admiro por todo lo que ha logrado por su disciplina y que quiere que sea así para que salga adelante. Bueno, a Manu decirle que es una jugadora muy completa, que la quiero mucho siempre, también la he admirado mucho y espero que le vaya muy bien, porque sé que tiene un futuro enorme y con esa capacidad que tiene para hacer las cosas, va a llegar muy lejos. Te quiero mucho. Bueno, para la hincha, invitarlos a que nos lleguen apoyando, el apoyo que nos han dado durante estos partidos ha sido fundamental para estar donde estamos y decirles que se ilusionen, se ilusionen con ese título que nosotros hagamos día a día para lograrlo, para darles la estrella a este equipo tan amado y que vayan al estadio y lo tienen en todo momento. Para la hincha decirles que para nosotros es muy importante verlos ahí, su apoyo es fundamental, nosotras nos sentimos muy comprometidas con esto, sabemos que es una responsabilidad muy grande hacer parte de la institución y yo sé que con el acompañamiento de ellos juntos vamos a lograr el objetivo que es quedar campeón. 6 años y 7 años y 7 años y 7 años. ¡Gracias!